¿Qué vamos a hacer con esta nata? Acompáñadme y os lo enseño Estamos montando una crema inglesa Es importante que no se corte, que no coagule y homogenizarla bien Aquí, como podéis ver, estamos derritiendo el chocolate a baño María Sin embargo, para la cobertura que vamos a hacer para la mousse, esa sí que tenemos que derretirla La filmamos a piel simplemente para que no nos genere costra y no tengamos que tirar toda la parte superficial En el robot culinario tenemos clara y azúcar subido a una temperatura de 65 grados Le vamos a añadir la nata Vamos reincorporando poco a poco, ¿vale? Y con movimientos muy envolventes para que no se nos bajen las claras Hacer que el movimiento sea lo más envolvente posible y listo Este bizcochito tiene dentro un par de pistachos La cobertura es de un chocolate atemperado y tiene, como veis, unas escamitas de sal A la crema inglesa le vamos a dar volumen Aquí tenemos esta tierra Lleva chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco Bizcocho de sifón Lo servimos en el plato La yema tostada con almíbar y yema de huevo Un poquito más de tierra por encima Yo antes de entrar en MasterChef platiqué mucho las quenel Es importante que la cuchara esté mojadita con agua caliente y lo que hacemos es bajar y girar y ¡Pumba! Tenemos nuestra quenel perfecta ¡Suscríbete al canal!